Más es físicamente imposible Tengo que preparar Cámara corto Sí, porque esto no va a ser Estoy precario No me vaya para adelante Estoy Esta es más fuera definitivamente Sí Sí ¿Quieres probar a echar un poco el peso Y hacer equilibrio? No Estoy ya 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 Estoy? Sí, 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 lo he conseguido Pero aguantate que te grabo de frente Sí Es muy difícil Ya Esta cámara Vamos a ver ¿Vale? Antes Es así Un poco Ahí estás La última Espérate que es un poco para adelante Muy bien Para que trabajes un poquito Sí, sí